...el siglo XVII en un edificio como este, y bueno, estamos hablando de medios, en este caso, de visuales del siglo XXI, pero lo que intento un poco explicar es como el barroco, es un poco la génesis de las herramientas de perspectiva, de posiciento de perspectiva, de cambio de imagen, de alguna manera, a la hora de transmitir mensajes y llegar a la sociedad de una manera diferente. De alguna manera, el barroco recupera esa idea de que todo aquello que entra por los ojos tiene más poder de convencimiento y más poder de discusión y se acepta mejor que lo que queda meramente escrito. Entonces, el barroco, yo estoy convencido, vamos a ver si lo hacen muchos estudiosos, de que es el comienzo de la sociedad de masas actual. Allí ya los poderes fábricos emplean una serie de recursos, de herramientas, de medios, para trasladar los mensajes al pueblo.